yo soy can que yo estamos en el once o doceavo capítulo de esta serie survival aquí en cubo el moh hoy voy a matar al dragón porque en el capítulo pasado hemos llegado hasta aquí donde está el portal al en hemos encontrado algunas cositas tengo que ser sinceros algunos pokémons que hemos capturado pero ahora tenemos que ir a matar al dragón e ir por las elitras este es el capítulo de hoy no me voy a enrollar más porque vamos a ir de frente a la acción a tengo una cama porque por si acaso y muero por si acaso es bueno ahora chicos vamos al en pues chavales típico la de comienzos del dragón así que vamos a subir rapidito para poder destruirlas todo es vamos dale no puedo destruir esta porquería esto va a ser difícil destruir estas cosas chicos dios un poquito por allá a ver vamos a ver si se destruye bien nice voy a destrozar lo que está más más cerca que es lo más rápido de mente y esté acá nice que bueno y como destruyes hoy dragón cito por favor no me vengas a que hay que matarme a mí ahí ostras serio dios mío ahora sí comienzan los problemas como nuestros en hardcore no creo que me bajen mucho en otra dificultad si hubiera estado más de miedo pero como estamos ahorita así tampoco es como gusto que si siguen siendo molestos los endermans sabéis molestísimo chaval me falta solo uno chicos y es ese de ahí por favor dragón no me no me botes por favor dragón no me botes no quieres a ellos mito santo está aquí abimita esto no vamos de aquí no me mato pero bueno el dragón se interpuso en mi camino ahora darle una flecha que soy lo más nefasto ostras bien le da vamos 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 nos falta bastante por destruir pero estamos bien un enderman como es posible que los enderman siguen poniéndome después de mucho tiempo puedes dejarme de molestar por favor no ostras pinche dragón tío está dando la vuelta y no le puedo dar es que es impresionante dale ostras vamos nada nada dios mío solo quiero darlo después cree que está dando vueltas ahí como un loco y no le puedo dar ni casi ninguna flecha tranquilos chicos tranquilos fácil fácil muy fácil en verdad lo de ganar al dragón una vez que lo haces tantas veces y ya se vuelve fácil o mírate eso bueno ya lo capturaré cuando tenga tiempo ahorita no tengo tiempo dale 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 bien chavales por fin lo hemos conseguido espectacular miniatura 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 muchas miniaturas pero bueno ahora lo más importante cantor cita esto clic derecho antorcha abajo sacamos esto un huevo de dragón lo voy a poner en mi mochila pero esto chicos bueno nuevo pokemon que estoy ansioso por capturar así que los son árboles tengo que subir a butterfree también niveles no me acuerdo qué tipo de pokemon se esté y lo voy a hacerle soníferos nice ahora chico rayos no es muy eficaz entonces tipo cítico también sumido de tipo cítico lo he comprobado whatsapp ha visto que ostras qué bonito bueno lo he destrozado la cara no era no era mi opción o éste sí quiero ver de un es que este es un meta no en mi meta no cómo se llama este un meta gross a ver si a ver tonífero es tipo cítico también tajo aéreo no lo mates gracias tonífero a ver porque vale ahí estamos wow pero a donde si me a este lado what the fuck no lo había visto o ha salido capturar porque hemos nunca ha sido lo mío por lo que veo actúrate por favor vamos de un semi pokemon por favor por favor es que qué le pasa a dios sabe que que con un golpe más lo destrozó la cara pero igualmente sigue resistiendo si no te resistas no te resistas soy un entrenador pokemon no te resistas ven conmigo por favor ven conmigo dale es que qué le pasa tío es que no le puedo bajar a la vida todo todo lo que le voy a hacer seguramente lo va a destrozar la cara mira psico gallo y ya está es que ya te lo decía estáis que no voy a gastar tiempo contigo va a ter frente lo siento estos son unos tontos ostras otro de estos nivel 43 crees que dé un zumbido lo mato voy a probar tiempo pero él también me ha dado en la madre por favor captura te estoy intentado que tengo un poco que cuesta capturar un pokemon yo no debería costar nada pero ya cuesta con un culo a ver este ay dios mío este sí el vendo que el nivel 29 nada pero este nivel 40 y no sé cuánto si dios mío voy a colocar bien esto para no caerme así que pronto pues chicos ya estamos aquí vamos a ver qué podemos conseguir porque obviamente ahora sí voy a demorar un batido en buscar así que chicos voy construyendo voy a llegar a la isla y después obviamente yo voy a buscar una en city si la encuentro bien si no bueno el día les iré comentando lo que pasa chicos y hemos vuelto ya sé dónde está el en city porque le tienen que ir un mundo aparte para poder saber dónde está el in city no estar dos horas por aquí buscando una cocinada así que bueno para que veáis estado sacado toda esta parte vais a ver que lo lleva hasta allá pero he sacado toda esta parte para tener todo esto de piedra de ley porque me queda un bastante pero bastante camino por recoger y hay un vacío tremendo aquí así que bueno cuando esté más cerca voy a volver esperemos que esta vez sea más rápido dios mío chavales dios mío por fin contra una isla y esto es lo uno que me queda de bloques madre mía no voy a llegar ay dios mío me duele el dedo y todos chavales me duele el bendito dedo por estar presionando lo cada rato chaval a cuántos bloques todavía estoy de ahí un culo porque estoy a mil bloques todavía madre mía no y no fuera suficiente ya si no fuera suficiente que me duele el dedo por estar poniendo benditos bloques ahora me atraca un enderman molesto 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 eres un molesto bueno he sacado dos estas más para poder llegar a esta si hay estas zonas por aquí o 20 no voy a gastar bloques dios mío un gastar bloques poco a poco nos acercamos al objetivo chavales poco a poco no sé cuántos bloques estoy yo también poniendo el marcador de color de color púrpura cuando estamos en la dimensión púrpura el que es impresionante bueno chavales mira cuánto estoy estoy a unos cuantos bloques pero mirad de esta zona mirad este vacío es que mientras más más veo eso más cosas me da tío en verdad bueno cuatro stats he sacado ahora a ver cómo llegamos a ir otro dolor de dedo ay dios mío apretar shit es un odor otra isla más abre por favor mientras más me acerque a ese sitio mejor dios voy a vamos a llegar ahora sí me animo un poquito más y ya que estamos a poco vamos a ver entonces estás más tengo yo te para llegar a esa isla lo más sabéis bueno está la isla del costado así que últimas cositas que tengo que hacer no tengo ya llevo no me lo creo como hacemos estos chicos creo que puedo lanzar un enderpearl tengo un enderpearl no de coño no no queda de otras chavales y tu enderpearls dale dame una por favor y una mochila what the fuck tiene un muchacho chicos a ver si me lo suelta dios mío dios mío que varo o por fin que tiene esto ya una mochila de oveja bueno esto no sé qué hace pero bueno una mochila más necesitas acercarme lo máximo posible para poder lanzar la enderpearl bueno ya llegué ahora line city está ya esperemos que sí porque no me va a hacer venir hasta acá y no tener nada por favor ojo lo vea lo veo lo veo yo le insistí chavales veo en city lo que está marcado en el mapa parece que es el barco si es el barco tengo las en los dedos bien sudados chavales pero bien sudados ave tenía mochilas los surqueres son como bueno ahí eso no quiere decir que no los quiera pero bueno por ahora por ahora no vamos a entrar por aquí por este el barco vamos fuera bien ahora nuestros nuestras comida 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 y aquí no podemos morir lugares que no podemos morir peor aquí aquí no hay lugares donde me quiero morir no uno no sería en este barco por favor con los surquer en el en el en donde está tío no no les veo ni para golpearlos pero bueno protección contra el fuego maldiciones de presión es pedacular y uno que es un buen pico pero eficiencia 5 estuve ha sido en un pico de estos de diamante y hubiera estado súper contento a mí es es gigantesco esta parte a ver el barco está ahí venga tío serio lo molestísimo sabéis a ver si hay algo bueno en este cofre digo hay algo en este cofre nada bueno chavales nuestros o no 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 y ahí se fue y ahí se fue ahí se fue desgraciados infelices y ahí se fue mi casco ya decía dijo que fallaba mi casco chavales mi casco de diamante pero chavales más grandes que un sur que me vea me quedo sin bloques bueno está que más cuidado cuidado ay diosito santo lo tengo ahí yo lo tengo ahí bien chavales hola shulker cómo va lo siento pero no quiero de frente desgraciado infeliz ya está esto si lo quería esto está bien con reparación y todo un casco bueno un casco es un casco chavales no lo voy a negar ay dios mío santo buenísimos pero son de esto claramente lo que venía a buscar y listo chavales no quiero nada más voy colocando todo aquí ahora sí dos cosas que quiero hacer para eso necesito un poco de bloques así que lo voy a sacar voy a intentar sacar la cabeza sin poder latrán ahí estamos la visita es ahora que pasa chavales que hay otra cosa que les quiero decir no sé cómo no sé cómo volver ahora ya pegamos no sé cómo volver porque ahorita tendría que encontrar una inguita way y encontrar un inguita way y es otra cosa ya y encontré ya esto ahora encontrar el para salir de aquí madre mía qué difícil es la vida pues chicos voy a buscar la salida no sé cuánto voy a demorar en verdad pero lo voy a encontrar y nos vemos en el overworld chavales pues chicos y encontrar la salida después de no sé cuánto unos 30 minutos creo que estaba camino por encontrar esta cochinada dios bien me ha sacado aquí bueno ya vamos a terminar el capítulo y ya estoy de vuelta me colocan los chavales otra vez me olvidaba ponérmelos pero bueno ahora sí vamos a la salida y vamos a matar el dragón y ya tenemos las letras tenemos 55 nivel de experiencia y tenemos toda esta porquería en el inventario que tenemos que sacar tenemos un poco más nuevo y bueno eso es todo lo que hemos hecho este capítulo dios mío así un capítulo que me ha costado grabar porque al final ustedes vais a ver muy poco pero estaba aquí mucho tiempo mucho pero mucho tiempo y epic créditos lo pasamos aún me quedo aquí pero no voy a esperar que me teletransporte a web y estoy de vuelta bueno si estoy aquí no en la casa pero bueno es que no voy no voy a dar otras caminatas de 30 minutos para regresar a casa así que bueno chicos aquí lo voy a dejar el siguiente capítulo ya estaría en casa reformando todo así que espero que les guste este capítulo y nos vemos en el siguiente ay dios mío bye bye